Estamos a metros, a centímetros, a pocos días, uno de los momentos más lindos del año. Llega la noche buena, llega la Navidad y con ella los sanos festejos que afirman incluyen una pirotecnia más amigable. Los consumidores eligen y optan por productos de color con bajo impacto sonoro. ¿Por qué los llamamos amigables? Porque son productos de muy bajo impacto sonoro y con prominencia de luces. Son lo que la gente está optando y lo que nosotros en la noche de Navidad, Año Nuevo, vemos en el cielo, que el cielo se ilumina con luces de colores que son realmente muy impactantes, con unos colores muy brillosos, muy brillantes y con efectos especiales que deslumbran. La idea es que la pirotecnia sea más amigable, que proteja a los niños, a los grandes y también a nuestras mascotas porque sufren mucho. Es terrible, muy nervioso. Yo tengo dos perros y cuando hay pirotecnia no puedo salir porque se ponen, estresan, lloran, agullan, rayan la puerta, yo tengo todo rayado la puerta. No, no puedo salirlo en Navidad ni en Año Nuevo. Se ponen más asimados, se asustan, hay veces que se lastiman también por lo que cae de lo que tiran. Es que la llegada de la Navidad y del nuevo año invitan a los festejos, pero en todos los terrenos, incluso la pirotecnia, lo sano es no caer en excesos y respetar así al prójimo. Si vienen y nos piden productos de alto impacto sonoro, nosotros tratamos de desaconsejarlo y lo vamos llevando la oferta a productos lumínicos. Y la tendencia mundial es esa, ir butando cada vez más al color y menos al estruendo.